Nos ocupamos ahora del caso Nisman, la jueza Palma Gini, que está a cargo de la investigación por la muerte del fiscal desestimó a Enrique Prueger como perito oficial. Así es, por otra parte crece la polémica respecto a las fotografías que se han difundido en distintos medios de comunicación, en la mayoría debo decir que la línea editorial de este noticiero ha decidido no mostrar ese tipo de fotografías. Así que esa es la controversia del momento, las fotografías aparecidas de Nisman muerto. Tras la difusión de fotografías del interior del departamento del fiscal Nisman a horas de su muerte por parte de portales de noticias y los canales TN y C5N, la fiscal Fein señaló a la querella en manos de Sandra Arroyo Salgado como posible aportante del material a los medios. Y Salgado respondió que solo pidió que se preserve la difusión a personas ajenas al proceso. Pero ocurre que con la difusión de estas fotos, alguien logró inculpar a la Policía Federal para desplazarla de la investigación, a tal punto que la jueza Palma Gini denunció a la División Apoyo Tecnológico. Sin embargo, el jefe de gabinete defendió a la Policía Federal. Hasta donde yo averigué, los protocolos se cumplieron absolutamente a rajatabla. Entonces yo lo único que le puedo decir es que del conocimiento, creo que la doctora Palma Gini tiene todo el derecho del mundo a tomar las medidas que le corresponden porque en definitiva tiene que proteger el proceso y garantizar que las cosas avancen conforme ella lo entienda de la mejor manera. Pero conforme yo veo los protocolos, no ha habido ninguna forma que pueda haber fuga por parte de la Policía Federal. Pero igualmente hay que investigarlo y hay que ver qué fue lo que sucedió. Por supuesto que eso no es bueno que suceda. En el mismo sentido, el secretario de Seguridad desafió a la jueza a tener las pruebas para denunciar a la policía y aseguró que alguien intenta desviar la investigación. Quiero creer, quiero entender que la jueza tiene suficientes elementos de prueba para haber hecho semejante denuncia. Porque esa denuncia, lo grave no es solamente que se haya denunciado a la Policía Federal, sino que tras sacar, tras hacer la denuncia se han retirado todos los elementos de prueba y dilatar nuevamente las perillas. ¿A usted no le da la sensación que hay algún sector, no sé de qué lugar, que está tratando de entorpecer la investigación? Digo, a ver, testigos que dicen una cosa en un diario y después cuando tienen que declarar dicen otra cosa. Las fotos que se filtran. No hay que ser un intelectual brillante para darse cuenta de eso. Eso se da cuenta mi tía Catalina que tiene 80 años. Pero quiero decir, todos sabemos que esto está pasando. Lo que quiero decir es que tenemos que ser responsables. La ciudadanía quiere saber lo que pasó. Hay que ser responsables, hay que ser respetuosos de la familia, de las víctimas de la AMIA. Y tenemos que hacer todas acciones tendientes a que esto se esclarezca a la brevedad. ¡Gracias!